La gran final del gran chef famoso se vivió con mucho suspenso, tanto Ale Fuller como Natalia Salas pusieron sus corazones en cada plato Chicos, llevo el día, estoy en la gran final Chicos, he llegado a la gran final, no lo puedo creer, estamos a punto de empezar Aunque el apoyo estuvo dividido, la actriz Natalia Salas se consagró como la ganadora del gran chef famoso segunda temporada Sin embargo, se habrían grabado dos celebraciones, por ello, las participantes esperaron los resultados en compañía de sus seres queridos Natalia, quien ha tenido unos años difíciles en su lucha contra el cáncer Se emocionó al borde de las lágrimas y no dudó en agradecer al público y a toda la producción del programa Primero a mi familia, Leandro, Sergio, que gracias a ellos es que yo he seguido luchando por mis sueños, he seguido moviendo Mientos de comentarios inundaron las redes sociales felicitándola por el tremendo triunfo De esta manera, se cierra la segunda temporada, pero dentro de poco, inicia la tercera temporada con 12 famosos y la última del año Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Por YouTube